Bueno, nos encontramos con Alejandra Rodríguez. Ella es presidente de la Cámara de Hoteles, de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Cafés y afines de la Ciudad de Buenos Aires, a quien le voy a preguntar y pedir que nos dé tres consejos para visitar Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Bueno, va a ser un placer recibirlos en nuestra ciudad, alojarse en nuestros hoteles, que son hoteles independientes, hoteles pequeños, donde podrán tener una atención personalizada y a la vez poder disfrutar de nuestra gastronomía, de distritos gastronómicos nuevos, como es en el barrio de Chacarita, de Villa Crespo y de nuestras terrazas, de los rooftops, tomar ahí un buen cóctel y ver Buenos Aires desde a la altura, con el obelisco, con la 9 de julio, Puerto Madero y poder disfrutar nuevamente de esta ciudad. Y les dejamos la app www.ahrcc.org.ar Ahí van a tener toda la información de la gastronomía y hotelería independiente de Buenos Aires. ¡Los esperamos!